Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal de los caprichos de Angel. Hoy tenemos un unboxing nuevamente de la mano de BB Craft, así que vamos allá. No me voy a enrollar porque hoy tenemos otro unboxing de BB Craft. Ya sabéis que a nosotros en este canal, bueno pues ahora nos ha dado un poquito con el tema manualidades. Y bueno pues de la mano de BB Craft vamos a por el segundo unboxing de esta marca. En el primero, que si no lo habéis visto os lo dejaré por uno de los lados para que lo veáis, que a mí me encantó. Y he vuelto otra vez a repetir de la mano de ellos, así que no me enrollo más, os dejo con la intro del canal y comenzamos. Es un unboxing, como podéis ver es un unboxing, o sea no lo he abierto, hoy sí que no lo he abierto, no doy la vuelta porque es donde viene la dirección, así que no lo doy la vuelta. Pero es un unboxing, o sea que vamos allá. No quiero tocatearlo mucho porque hay una cosa que sé que viene que es súper sensible y no quiero que se rompa. Así que no quiero, pero... Mirad, siempre viene súper bien, súper bien empaquetado y creo que en esta ocasión ha tardado hasta incluso menos días en llegar. Vamos a ver si ni me corto yo ni corto nada. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver, voy a ir cortando esto chicas y a cámara rápida os lo muestro. Bueno, pues mirad, viene tal que así, viene súper bien empacado con... Con papel de burbujitas y vamos a ver... Eso es una de las bolsas, aquí creo que no hay nada, genial, no hay nada. Y... ¿Qué más? Ah, mirad, guay. Esto no sabía si me lo iban a mandar o no me lo iban a mandar. Lo quería porque me iba a venir súper bien para una de las cosas que ya os hablaré más adelante de ella. Y esto es para medir la mano. O sea, para cuando se hacen pulseras, bueno, pues para medir la mano y ver la longitud de cada mano. Bueno, y nada, lo vamos a abrir porque quiero enseñarosla... Mirad, pues nada, esto es para medir la mano, mirad. Esto te lo pones aquí, que no lo sé, me imagino que será así. Esto tendré que darle una vuelta, pero esto se supone que tú tienes que... Si lo tienes que encoger y tal, y aquí pues verás más o menos la longitud que tiene. Mirad, se supone que tengo entre 16 y 17, más o menos. No sé, también os digo que esto no lo tengo muy... Mirad, a las 11 y 11 de la noche. Es que hoy tenemos a Marcos un poquito así como, pues eso, resfriado. Bueno, creo que nos ha resfriado. Lo hemos llevado al médico y tiene el boca a mano, con lo cual tenemos... Estamos resfriados. Pues eso, que mirad, bueno, aquí tiene una flechita. O sea, que me imagino que esto tú te lo metes y hasta donde... O sea, acá me lo estoy apretando. O sea, si esto llega hasta aquí, bueno, pues esto se supone que tienes una longitud de unos 17 centímetros. De muñeca, más o menos. Mirad, ¿lo veis? Si lo tengo ahora puedes apretarme, pero va, muy guay. Me gusta. Y luego tengo varios... Tengo varios kits. Os voy a enseñar, por ejemplo, este que es el primero. Que lo he cogido con la intención de o bien de regalarlo o, bueno, no lo sé. Ahora pasan los coches con la música de todo volumen. Es que hoy es sábado. Entonces la gente, pues eso, tiene marcha. Mirad, esto es para hacer este tipo de pulseas. Que os voy a enseñar una. Mirad, es como una imitación a las de Pandó, eso. No quiero decir muchas más. Y luego tienen este tipo de frases. Y luego tienen estos dije por el otro lado. Me pone Lee, Love, Wish, Thank You. Y luego tienen las argollitas estas para poder, bueno, pues meter o estas o estas. Que vienen en un lado o en otro. Y luego para regalarlas venían con estas bolsas que están súper genial. Mirad, para regalarlas, venderlas o no sé, no sé lo que haré. La verdad es que están súper bien. Ay, que se me quedan aquí. Voy a ponerlo bien. Y bueno, os quiero enseñar algunos de los dijes. Porque además... Mirad, viene además esto que es como una especie de anillo para poner aquí. Sujetar el argoll, el dije y demás para poder un poco, pues eso. Poder... Trabajarlo mejor. Es que se lo que está como un poquito... No sé, tendré que ver si... A lo mejor, a lo mejor si son... Las puedo limpiar. Nada, mirad. Tienen unas fases muy chulas. No sé si la podréis ver ahí. Love Cool Half. Save You. You Are My Chancey. Leave Love Clowns. Bueno, no están nada mal. O sea, van a tener un detallito. No están nada más. Estas están por un lado. Y luego están las otras por el otro. Que os lo voy a enseñar ahora mismo. Un momentín. Y luego están estas. Que están por otro lado. Que de estas... A ver, así que las veáis. Están estas que ponen With. Estas que ponen Thank You. Y estas que ponen Love. Creo que de estas... Nada, no hay nada más. Estos son los tres modelos que hay. Love, Thank You y With. La verdad es que me parecen muy cookies. Y ese sería un pack. Ya sabéis que de todo tenéis un código de descuento. Que lo vais a ver por aquí por pantalla. De todo, de todo. Vais a ver los enlaces y todo en la cajita de información. Y ya sabéis que si tienes un... Hay un... Bueno, pues lo voy a dejar todo súper bien explicado en la cajita de info. Pero que si tienes un canal con más de 100 suscriptores. Puedes ponerte en contacto con ellos. Y nada, pues que vas a poder... Bueno, pues te pones en contacto con ellos. Y vas a poder promocionar sus productos. Pues ese es uno de los kits. Ahora os voy a enseñar otro kit. Que también me gustó mucho. Y que también es de pulseras. Y es este de aquí. Vamos a ver. No quiero tampoco romper mucho esto. Porque luego esto yo lo utilizo. Mirad, otro kit que me gustó mucho fue este de aquí. Que también es de pulseras. Y me gustó mucho porque además el empaque que venía. Que era súper original. Entonces os lo voy a enseñar. Porque es... Las típicas estas de... Pues eso. Las de pan. Pues... Pues esas. Eran en tonos azules. Ya sabéis que yo soy muy maniática con el tema del color rosa. Pero en esta ocasión... Bueno, la caja me parece una monería para luego guardar cualquier cosita. A ver, viene un poquito aquí aplastada y tal. Pero bueno, para guardar aquí cualquier cosita que quiera guardar. Me parece... Genial. No sé si esto se pondrá o no se pondrá feo. Espero que no. Porque... Porque me gusta mucho. Y no quiero que se ponga feo. Entonces... Bueno, vamos a ir viéndolas. Esto es un juego de tres pulseras. Entonces me imagino que haré una para mi madre. Otra para mi tía. Y otra para mí. No sé si les gustará o no les gustará. Porque yo sé que ellas no son muy de esto. Pero bueno. Pero bueno. Si no, pues que se las queden. O lo que sea. Mirad. Para que las veáis ahí en pantalla. Estos son el tipo de pulseras que digo. Y dejarlas aquí para que... No sé si las podréis ir viendo aquí. Luego venían con estos dijes de aquí. La verdad es que BB Craft tiene un montón de cosas. Que están súper súper bien. Muy bien. Mirad de cuántos colores. Mirad. En un montón de tonos azules. Esta me parece súper bonita. Esta igual. O sea. No sé cuánto vienen. Uno, dos, tres, cuatro. Creo que vienen dos de cada uno. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, 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 dos. Veinte. Veinte de estos. Que me parecen. Adorables. O sea. Súper bonitos. Veinte. Luego vienen. De estos. Vienen cuatro, cinco. Mirad. Cinco. Viene un trébol de cuatro hojas. Una patita. Un corazón. Una especie de flor. Y una mariposa. Súper quick. Kuch y kulk. Súper bonitos. Vamos. Me encantan. Luego otros dijes. Son estos de aquí. Mirad qué preciosidad. O sea. Estos ya son súper grandes. También os lo digo. Pero bueno. O sea. Sí que es cierto que yo esto no me lo pondría todos los días. O sea. Yo esto lo reservaría. Porque. Si no se te va. Esto se va. Se va a jorobar. Mirad. Un elefante. No me acuerdo cómo se llama este pájaro ahora mismo. No me acuerdo cómo se llama este pájaro. Bueno. No es un pájaro. Pero no me acuerdo del nombre. Una estrella. Seguro que vosotros sí que sabéis cómo se llama el pájaro. No ponedmelo en comentarios. Dios. Love. Una. Mariposa. Corazón. Una. Una alita. Una. No me acuerdo ahora tampoco. Una hoja. Estoy buena. Hoy. Una especie como de mariposita. No. Una especie como de flor. Y este. Este que menos me gusta. Que es como una especie de. No sé. No me gusta mucho. Este no sé qué pinta aquí. Flamenco. 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 Pues eso. Estos son los dijes. Por otro lado. Y. Ay. Que se ha caído uno. Y me faltan. Ah. Me faltan por dos. Dos de este tipo. Estos. Que son. Como más. Conectores. Mirad. Estos también son súper chulos. Mirad. Estrellitas. Esto es una fresa. Son preciosos. Muy bonitos. Mirad. Un barco. Estrellas. Una corona. O sea. Es que me encantan. O sea. Es que me encantan. No me digáis que no es bonito. Esto es muy bonito. Muy, muy bonito. Muy bonito. Y también os digo. A ver. La marca marca de pan. Ya sabéis que a mí me gusta. Yo. Me encanta. Pero soy de réplicas. O sea. Yo sé que me compro uno de pan. Y luego me canso. O a lo mejor. No es que me canse. Es que no me lo pongo. Porque me da cosa. De que se me rompa. De que lo pierda. No sé qué. Entonces no me lo pongo. Prefiero ponerme este tipo de cosas. Y si se pierden. Se rompen lo que sea. O nada. Pues malas. Tal día hizo un año. Y luego tenemos estas otras. Lo que pasa es que esto sí que es cierto. Que no sé si lo pondría o no lo pondría. Porque esto es color oro. Entonces no sé a qué pinta esto. Muy bien aquí. Y me gustan menos. Mirad. Están como más robotizados. No sé. Los diseños no me gustan mucho. Mirad. Estos. Esto. Este. Este. Corazón. Esto no sé muy bien qué pinta. Todos en oro. Y estos en. O sea. Todos en plata. Perdón. Y estos en oro. No lo sé. Mirad. En la foto. A ver si esto venía o no venía. Este. El conejito. Este también. No lo entiendo. Y este también. No sé. No entiendo por qué viene esto en oro. Esto me ha dejado un poquito así. Un poquito. No me ha dejado de nada. Porque si no me gusta no lo pongo. Lo reservo para otra cosa. Y ya está. Por ejemplo. Para otras pulseras que esté haciendo. O. ¿Sabes? Yo qué sé. Para algo de eso. Pero. A ver. Que. De todas maneras. También os digo que. Me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Todo lo que es. Todo esto. ¿No? Entonces. He cogido estos dos. Paquetes. Y luego me queda otra cosa. Que. También. Bueno. Luego. Es que ya. Te mandan las facturitas. Así. De esta manera. Y. Y. Este es el tercer. Esta es la tercera manualidad. Que. Mirad. Creo que es mi original. Yo. No la he visto. Por ahí. Porque yo me veo mucho. Todo este. Todos estos temas. Por ahí. Entonces. Esta creo que. No la he visto mucho. Os enseño lo que lleva. Mirad. Lleva agujas. O sea. Que ya sabéis. Más o menos. De qué va el tema. Entonces. Lleva agujas. Por un lado. Esto. Es. Sinceramente. No voy a decir lo que es. Porque no lo sé ni yo. Esto. Parece un anillo. ¿Verdad? Pues no sé lo que es. Creo. Que tiene que tener. Instrucciones. Creo. Que tiene que tener instrucciones. Entonces. Vamos a ver. Qué es lo que nos trae. Mirad. Esto es lo que. Quiero hacer. Es un monederito. Así. Entonces. Lo que tengo que hacer. Es bordar. Todo esto. Vamos a ver. Qué es lo que trae. Y vamos a ver. Si trae instrucciones. O qué trae. Yo creo que sí. Que la debe de traer. Porque me pareció. Que las traía. Mirad. Pero vienen en chino. No sé si esto. Uy. ¿Y esto qué es? No sé qué es esto. No sé qué es esto. Si alguien sabe lo que es. Que me lo diga. Nada. Estas son las instrucciones. Y. Mirad. Así es como hay que coserlo. Y nada. Pues lo haré. Y aquí. Mira. Aquí. Aquí viene. Cómo hay que hacerlo. Mira. Aquí vienen los. Para hacerlo. Las partes. Los pasos. A seguir. Y todo eso. Mirad. O sea. No me puede gustar más. Mirad. Qué hilos. Mirad. Qué cosa más chula. O sea. Eh. Me encanta. Y luego. Esto de aquí. No sé qué puede ser. Si os digo la verdad. No sé qué puede ser. A lo mejor es algo para que no. Aquí viene otro. Eran dos. Ah. Pues sí. Son dos. Ahora. Pues yo pensaba que era uno solo. Ostras. Aquí sé que tengo tarea. Pues de esto sí que no me acordaba. Pensaba que solamente era uno. Pero no. No son dos. Bueno. Eh. Pues os enseño el siguiente. Este es otro. Este es este. Que. Eh. Está hecho. O hay que hacerlo con esto. Y es. Mirad. Va con esto de aquí. Con. Esto. Esto. O sea. Este es súper bonito. Mirad. Qué preciosidad. Mirad. Qué cosa más preciosa. Es súper bonito. Mirad. Esto es lo que luego hay que ir cosiendo. Tan, tan, tan. Súper bonito. Me encanta. Y esto es lo que luego se tiene que llevar. Y esto es como una especie como de boli. Lleva sus agujas. El otro hilo. Y el cierre. Y es verdad. Sí que es verdad que cogí dos. Pero no me acordaba. Y mirad. Qué bonito. Eh. Qué bonita es la tela de dentro. O sea. Es preciosa. Y luego esto. Que es lo que hace. Que arme. El. Lo de dentro. O sea. Tengo tarea de narices. Y. Pues no sé. Me imagino que os haré. Como tengo que hacer dos vídeos. Pues era de. Dos. De la pulsera. Y luego. En los blogs. Os iré enseñando. Eh. Os iré enseñando. Todo lo que tiene que ver. Con. Eh. Con esto. Vale. Para que vayáis viendo. Pues. Lo que voy haciendo. Las novedades. Y todo el rollo. Eh. Bueno. Habréis visto. Qué colores tienen tan bonitos. De hilos. Mirad. Súper bonitos. Muy. Muy. Muy bonitos. Y. Hasta aquí el unboxing. De. Vivi Craft. Espero que os lo hayáis pasado súper bien. Ya sabéis que todo. 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 Está linkeado en la cajita. De info. Que tenéis un código que allí estaréis viendo durante todo el vídeo. Eh. Os voy a explicar todo lo del tema de. Pues. Si queréis colaborar con ellos. Y tenéis un canal de más de 100 suscriptores. Todo. 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 Os lo he explicado en la cajita de info. Espero que lo hayáis pasado súper bien viendo el vídeo. Que si es así y eres nuevo por el canal. Yo te animo a que te quedes con nosotros. Te suscribas y le des a la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Y. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Os mando un besazo súper fuerte. Y os deseo una muy feliz semana. Un besazo. Y hasta el próximo vídeo. Chao. Chao.